El esposo de Kenia fue asesinado después de presenciar un crimen en Honduras. Después de recibir amenazas, Marvin Brandt intentó cruzar Estados Unidos y fue arrestado por inmigración, a quienes él pidió asilo político. Sin embargo, se lo negaron y fue deportado. Él les dijo que él tenía amenazas, más no le creyeron, y terminó con 17 balazos, con su rostro destruido. Le desfiguraron su cara. El reportaje del homicidio se dio a conocer en los noticieros de la Ceiba, Honduras. Después del asesinato, los pandilleros del crimen organizado empezaron a amenazarla a ella, quien entonces vivía allá. Estas personas piensan que él me dijo algo y yo no sé nada. Y aunque uno sepa, vale más la vida de mis hijos a denunciar a alguien, porque en nuestro país, desgraciadamente, las autoridades están vendidas. Al no soportar la situación, abandonó su país junto a sus dos hijos y dos sobrinos en busca de asilo político. Cruzó por piedras negras Coahuila y en Texas la detuvieron. Ya en Los Ángeles la citaron en inmigración y le colocaron este grillete en el tobillo. No nos quedó otra opción que cerrar nuestros negocios, renunciar a mi trabajo y tomar este camino. Marvin, el hijo primogénito de la pareja, se adapta a este país con los recuerdos de su padre siempre en la mente. Mi mamá lo llamó para que me hiciera un masaje y yo no quería, estaba llorando. Kenia vive con su madre y sus sobrinos se reunieron con su hermana. Aunque está solicitando asilo político, la angustia ahora es que deporten a su familia, pues temen por sus vidas. Al deportarnos a nosotros, nos sentencian a muerte también. Kenia tiene corte por segunda ocasión este 28 de octubre. Esta vez será representada por un abogado de inmigración. Desde Los Ángeles, desinforma Rubi Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.